Modo Food B es presentado por Banco de Venezuela. Justamente para que hoy viernes estemos preparados para lo que va a ocurrir este fin de semana, analizando hasta el momento cómo van las fases finales de la fase final con sus dos cuadrangulares de este torneo clausura que se ha tornado apasionante. Tres equipos que tienen marcha perfecta, un Deportivo Táchira que jugó un clásico contra Caracas que le ganó todo lo que terminó dejando ese partido incluso fuera de lo deportivo, de lo extra futbolístico, el tema del Deportivo La Guayra, el buen arranque del equipo de Juan Domingo Tolizano, de todo eso más estaremos analizando hoy acá en Modo Food B con nuestros compañeros de siempre. María Cristina Santoro, así es el nombre completo de esta señorita, le decimos Coquito, para quien me pregunta, es Coquito la que está con nosotros y el señor Juan Cifontes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya sabes por qué. Sí, claro, por supuesto que sé. ¿Y este señor sabe también? Sí, no, también, por supuesto. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, contenta de volver a nuestro Modo Food B. Como lo dices, un arranque de Liguilla con cosas bastante interesantes, creo que ya uno empieza a imaginarse un poco los posibles escenarios. ¿Te parece que ya hay una tendencia? Yo creo que uno puede empezar, no sé cómo lo ves, Juan. Coincido contigo. Que ya podemos ir sacando cosas. Dilucidando cómo puede ser el futuro de esta fase final. Tal vez un par de opciones, pero creo que se está mostrando un poco lo que puede dar cada equipo en esta fase final. Hay algo interesante porque cuando uno habla con la gente, hay gente que le gusta mucho este formato, que le da la oportunidad al equipo así haya clasificado justo en la raya, tener la posibilidad. Como hay gente que dice, bueno, pero entonces todo lo que hicieron, pero justo, y toco este punto, ¿por qué? Porque por eso es la acumulada, por eso se premia la constancia de todo el año sumando los dos torneos. Y ya después de los torneos cortos, bueno, los equipos tienen esa oportunidad. Hay dos formas de premiar, torneo corto y también porro. Pero a veces la gente... Por lo largo. ¿Sabes? Cuando ven equipos de repente como Zamora y dicen, bueno, pero es que imagínate, estuvo peleando el descenso y ahora tiene chance de llegar a la final porque todo es borro y cuenta nueva. Bueno, porque hizo el trabajo para estar ahí también. Sí, territoriamente. Y además hizo más emocionante todavía toda la situación en la que estaba pasando en Zamora. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, claro, por supuesto. Yo coincido en buena parte con María Cristina porque si vemos el cuadrangular, allá vamos a estar repasando la tabla de posiciones. Dan un paso adelante muy significativo, Táchira y Rayo Zuliano. No solamente por la marcha perfecta a la que hacía referencia, seis puntos de seis posibles, sino también por el rendimiento, por lo mostrado en cancha. Fue muy marcada la superioridad de estos dos equipos frente a Caracas y a Zamora en los duelos directos. Por lo menos en el cuadrangular A. Sí, sí, en las dos jornadas. La diferencia fue tan marcada que te lleva a pensar que hay una brecha de por lo menos par de escalones entre ellos. Pero vamos de una vez a revisar cómo va la tabla de posiciones de estos cuadrangulares de la fase final. En el cuadrangular A, ya lo decíamos, Rayo Zuliano y Táchira comparten el primer lugar con seis puntos cada uno. Y con la misma diferencia de goles. Con la misma diferencia de goles, con la misma cantidad de goles marcados. Y vamos rapidito a explicar por qué Rayo Zuliano está por encima de Táchira. Porque cuando vas dilucidando todos los posibles criterios de desempate, y esto lo explicamos porque mucha gente en redes sociales, aficionados orinegros, por supuesto, decían, ajá, pero ¿por qué están colocando a Rayo por encima de Táchira si Táchira cerró la fase regular por encima de Rayo? Ese es el último de los criterios de desempate posibles. Hay un criterio previo que tiene que ver con el llamado Fair Play, que es la cantidad de tarjetas recibidas. Eso es lo que permite que al día de hoy, cuando están igualados en todo Rayo Zuliano, sea el que aparezca primero en la tabla de posiciones del cuadrangular A. Ambos con seis puntos, Caracas y Zamora, no han podido sumar, y no solamente es que no han podido sumar Koki, es que no han podido marcarle un gol. No, sí, y les ha costado muchísimo en los dos primeros encuentros. Y, pero, vamos a hablar de cuadrangular B y después vamos a estar conversando sobre cada uno de los equipos. La Guaira, líder, sí, único dentro de este cuadrangular, seis puntos de seis posibles. Después Carabó, el campeón del torneo de apertura con cuatro munagas, ha conseguido un solo tanto y estudiantes que no ha podido sumar luego. Y también venía por acá la conversación, ¿no? De que, bueno, estudiantes, ese gran torneo de clausura, pero bueno, así es esto. Logró meterse, se recuperó después de una apertura bastante terrible por poner, porque en verdad los estudiantes en la apertura nos preocupó probablemente a todos, hizo muy buen trabajo en el clausura, pero bueno, así es este formato. Yo creo, de alguna manera, que salvando las distancias, la comparación entre Zamora y estudiantes pudiera ser de algún modo parecido. Son escenarios similares, equipos que ya hicieron. O sea, hicieron el esfuerzo necesario, el que más tenían que dar. O sea, yo creo que ya estar acá es un gran premio para el año. Quizá no un premio, sino ahí vamos a jugar esa final, porque logramos el objetivo que era escapar a un temido descenso. Y ojo, está la ambición, por supuesto, no solamente del equipo, del plantel, del cuerpo técnico, sino del aficionado, de ver al equipo en la final. Porque además vemos, son dos equipos con mucha acción. Sí, dos instituciones ganadoras. Van a competir por estar en esa final, pero cuando se haga el balance de lo hecho en este segundo semestre, es imposible que no sea positivo. Totalmente. Porque dejaron atrás una apertura que había sido una pesadilla para ambos. Eso es lo que vamos a estar conversando y analizando con ustedes más adelante, porque antes tenemos que hacer una breve pausa y después, Carlitos, nos metemos de lleno en ese clásico. Vamos a hablar justamente del Táchira Caracas, quizás ustedes por redes sociales, vieron el partido, han visto todo lo que tuvo que ver con el entorno de ese partido y lo que fue ese gran clásico disputado en Pueblo Nuevo. Pero también vamos a analizar equipo por equipo. A continuación, esto es Modo Fútbol. ¡Fútbol! 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 Anota un golazo con la BDB App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Bien, vamos a revisar lo que ocurrió en el clásico en San Cristóbal entre Deportivo Táchira y Caracas. Pero antes, hacemos un inciso acerca de todo lo que terminó pasando después del partido, incluso antes del encuentro, ya en horas del mediodía, tuve la oportunidad de estar allá en San Cristóbal, comenzaba a rodarse el rumor de lo que terminó ocurriendo, de una renuncia de Zaragoza al cuerpo técnico, de un reclamo, los jugadores no habían concentrado. Y al final, pues, ayer, día jueves, comienza ya una nueva era en el Deportivo Táchira con un nuevo técnico. Se designa a Edgar Fernando Pérez Greco. Yo solamente quería decir, antes de revisar lo que ocurrió en el clásico, un par de cositas o una sola cosa. Táchira no se merece atravesar por la situación que atravesó. Realmente, creo que es un momento tan delicado, un momento tan importante para la institución. Se están jugando, no solamente ya la clasificación internacional, pero por dar otro título. Y esto tiene mucho que ver con la relación de Táchira con su gente. Y al aficionado a Uri Negro, que respaldó al equipo, que aquel día, ese día del clásico, fueron 23.000 personas al estadio y estaba lloviendo, se los digo muchachos, desde las 5 de la tarde. Y no una llovizna, era copiosamente lo que caía sobre San Cristóbal y el aficionado fue a respaldar a su equipo. Creo que, independientemente de las razones, había que respetar justamente al aficionado a Uri Negro, ese que es incondicional porque está ilusionado. Y todo lo que terminó ocurriendo golpeó la ilusión del aficionado a Uri Negro. Pero ahora sí, vamos a hablar del clásico. No sé si ustedes también quieren aportar algo, Juan, un poquito. No, bueno, básicamente destacar sobre la noticia de la llegada de Pérez Greco. Llega además con el espaldarazo de estar confirmado ya para la temporada 2025, ¿correcto? Va a ser el técnico de Táchira de Canela. O sea, que no fue presentado como interino. Exacto, esta es la parte importante. Es el director técnico del Deportivo Táchira. Cuando se anunció que iba a dirigir el primer entrenamiento luego del clásico, se hablaba de interinato. Pero en horas de la tarde, en la rueda de prensa, sí fue entonces ya anunciado como nuevo técnico del Deportivo Táchira. Muchachos, un marco impresionante. No se llena Pueblo Nuevo, pero les digo, reitero, el tema de la lluvia fue una cosa descomunal. Ustedes que han trabajado conmigo en las cabinas de Pueblo Nuevo, fue tanta la lluvia y la brisa que no veíamos. O sea, el vidrio de la cabina se mojó de las botas por el viento que traía. Al final pudimos ver el partido sin ningún problema en la narración. Y con todo eso, el aficionado asistió, llegó la barra del Caracas, 23.000 personas en Pueblo Nuevo. De verdad que me pareció un marco espectacular. Y en la cancha también se vio un muy buen partido. Porque independientemente de la superioridad de Táchira, creo que Caracas también hizo un buen partido. Un partido que tuvo pasajes, quizás no fue el mejor. El primer tiempo le costó caro a Caracas. El cierre del primer tiempo. El cierre del primer tiempo, cuando incluso coquetea con el empate, con ese balón al travesaño de Wilfred Correa. Y el arranque, el segundo tiempo de Caracas fue bueno. Eso sí, sin que Táchira jamás perdiera el control del partido. Porque tampoco es que te daba la sensación de que Caracas le iba a dar la vuelta al marcador. Táchira fue el dominador, se podría decir, de principio a fin. Fue una gran presentación de Laurinegro y por eso lo que decíamos. Dentro de este grupo, Táchira tiene dos victorias y ambas muy solventes. Dos cero en ambos casos. Dos partidos en los que ha dominado marcadamente a su rival. Primero a Zamora, ahora a Caracas. Viene esta situación del cambio en el banquillo. Pero es un cambio que se da con ciertos aires de continuidad. ¿En qué sentido? En que Edgar Pérez Greco era la mano derecha de Eduardo Zaragoza en su cuerpo técnico. Entonces es un hombre que ya sabe cómo se viene trabajando. Cuál es el método, cuál es el trabajo, cuáles son los cambios, quién tiene que ir. Conoce a los jugadores. Exacto. Y cuando no hay mayor tiempo para trabajar entre una jornada y otra, no vas a cambiar nada. El Táchira que se va a presentar este sábado contra Rayo en el Pachencho Romero va a trabajar en función de lo que viene haciendo el Táchira o de lo que viene haciendo el Táchira de Eduardo Zaragoza. Un partido que además puede perfilar aún más cómo podría terminar este club. Es el partido de la fecha, sin duda. Sin duda. Igual que en la Guaira Carabobo, coinciden dos partidos súper importantes y que justamente se puede, a ver, encontrar en este partido el Rayo Táchira, ya de alguna manera a un Táchira. Igual, como bien decía Juan, me parece que pocas cosas van a cambiar. Sin embargo, de algún modo, muchachos, algo tiene que influir. Y no sé si para bien o para mal toda esta situación. Ojalá, para mí, ojalá, para mí, que Táchira siga su andar deportivo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Pero, ojalá, insisto, que toda esta situación no termine haciendo algún cambio de mentalidad, desconcentrando a los jugadores o lo que sea, de cara a lo que está aspirando el equipo al final de esta campaña. Mira, de esta presentación de Táchira quiero destacar que en su momento hablábamos de lo difícil que podía ser que coincidieran en el once Daniel Zaguiomo, Carlos Sosa y Maurice Ekova si no tenían en la primera línea de volantes quien ofreciera las garantías de equilibrio. Qué importante ha sido para Táchira la recuperación total de Leandro Fioravanti. Porque con Leandro Fioravanti, que es ese perro de presa allí en la línea de volantes, ha podido Táchira juntar a estos tres tipos que saben mucho con la pelota en los pies en partidos como este, en un clásico. No desentonaron, el equipo no se vio desequilibrado y andan en gran nivel. Bueno, lo de Kova desde hace años es un jugador top del torneo, top tres del torneo. Carlos Sosa sigue en esa línea ascendente que trae desde el cierre de la fase regular y Daniel Zaguiomo también se vio bastante bien, incluso marcando el gol. Creo que ha encontrado la forma Táchira de juntar a estos tres tipos en el once sin perder el equilibrio y eso es destacadísimo y muy importante. Y un detalle importante, Coqui. Táchira convence, gana y no tiene un goleador. El goleador de Táchira es Kova. Se reparten las tareas. Pero cuando nos vamos a los equipos que han conseguido hacer cosas interesantes durante todo el 2024, esa ha sido una constante. Porque si te vas a Carabobo es algo similar. En su momento Metropolitano, cuando terminó siendo finalista en la apertura, también ocurría algo parecido. Ha sido una constante de la Liga Fútbol, o al menos de los equipos que han competido y que han sido referentes durante este 2024. El no tener un goleador fijo. No tener por lo menos esa figura del nueve goleador. Porque cualquiera podría decir, bueno, pero en Carabobo está Tortolero con 12, pero es que no es nueve. El Tortolero juega como el extremo por la derecha. Yo creo que es una adaptabilidad a la realidad del fútbol de hoy. Exacto. Donde se consiguen pocos goleadores. A ver, ¿disputó o hizo Táchira el mejor partido por lo menos de este torneo de clausura, te parece, Juan? Oye, es que ha hecho varios, Juan. Ha hecho varios, pero las condiciones, el rival que tenían enfrente, en un clásico, te digo porque en los clásicos, uno decía, en el análisis previo uno decía, ya va, pero Caracas quizás no viene bien, pero es Caracas, es el clásico. Sabemos cuánto Caracas incomoda a Táchira. Hablábamos de ocho empates previos en estos duelos directos. Y al final, ¿coincido contigo en qué? Sorprende la superioridad de Táchira sobre Caracas en un clásico así. El contexto te lleva a pensar eso. Esta ha sido la mejor presentación de Táchira en el torneo. Ha tenido partidos arrolladores, como esa del que hacíamos referencia contra Inter de Barinas, pero este, por el rival, por el contexto, el marco, por estar ya en una fase final, sí, podríamos ponerle esa etiqueta de ser la mejor presentación de Táchira. Mira, vamos a hablar de Caracas, sí. Vamos a hablar de Caracas porque hay que analizar el momento del equipo de Fernando Aristegueta. No ha tenido sus dos mejores partidos en la fase final. En la situación más necesaria, no hemos visto la mejor versión del Caracas, pero eso lo vemos ahorita. Esto es Modo Fútbol. En Daca tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar Daca, Daca es la supertienda de toda Venezuela Sé feliz, sé feliz en Daca Esto es Modo Fútbol, tú que sabes toda la actualidad de Modo, pues comenzó noviembre, el Día de los Muertos, tremenda rumba que hubo acá en Modo con desorden público, que casualmente es la banda que identifica la banda sonora de la Liga Fútbol. Sí, sí, autores de la identidad sonora de la Liga Fútbol. Ahí está la mejor descripción, pero ¿qué hay para Modo ahora en adelante, Coqui? No, bueno, te puedo buscar la agenda, ¿te parece? Pero está, comenzamos... Agenda y siempre, mira. Comenzamos modo Halloween, modo Navidad, este fin de semana. Si tú te metes en Instagram, en modo Caracas, modo CSS. Ahí tienes una agenda semanal. Ahí está la agenda semanal. A mí me encantan los fines de semana porque hay cosas para niños. Los sábados, sobre todo en la tarde. Esos son mis entretenimientos, pero siempre lo opinean en el primer post. Nos queda, hoy es viernes, ¿no? Sí. Hoy hay Horror Night, hoy hay fiesta de disfraces. Si quieres venir disfrazado... Claro, por eso te digo que sigue, sigue... Puede, puede venir. Y mañana... No, hay disfrazado de millonario. Día de los Muertos Party. Ok, mañana. Mañana y tributo a Luis Miguel. Bueno, buenísimo. Esto es modo, están invitados justamente... Qué combinación tan rara. Acá, Luis Miguel, bueno, no, 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 está bien. El hombre del sol, ¿no? ¿Cómo es? El rey del sol, ¿cómo es que le dices? El sol de México. El sol de México. El sol de la capital es el Caracas, el equipo referente. Y sin embargo, bueno, perdió el clásico. Había perdido también un partido importante en condición de local. Y pues, esa muy buena versión de Caracas que habíamos visto sobre el final de la fase regular, no se está viendo en esta, ya en la etapa decisiva. ¿A qué pudiéramos nosotros, digamos dentro del argumento, calificar que por eso es que Caracas no está caminando bien en esta fase final? Fíjate, yo no hago mucho análisis de lo que fue el primer encuentro, porque si bien no fue la mejor versión de Caracas, creo que es un partido que pudo haber quedado fácilmente empatado, más allá del penal y de la gran actuación nuevamente de Wilker Farías durante... Faríñez. Faríñez, perdón. ¿Por qué dije Farías? No sé, por el gol de el Farías de penal en el partido contra el estudiante. Podría ser, pero bueno, de Wilker Faríñez, creo que no es un partido para hacer análisis. Creo que ninguno de los dos equipos en ese momento salió realmente en búsqueda o no daba la sensación que estaban buscando esos tres puntos. Ya después lo del clásico, yo creo que ustedes dicen algo clave, sin duda la profundidad de Deportivo Táchira es mucho mayor en este 2024 que la del Caracas. Fernando ha logrado sacar lo mejor de la gran mayoría de sus jugadores, es algo que ha sido importante y por eso se está en esta fase final a pesar del arranque del torneo. Pero obviamente Caracas siempre va a querer estar en una final, siempre va a querer sumar una estrella más a sus títulos, pero yo no veo como un fracaso que Caracas esté hoy, o sea, de llegar solo ahí queda mucha liguilla, es cierto. Lo que pasa es que Caracas, a ver, es un equipo, es el más ganador del país. Es el más ganador, por eso, pero... Y hay una mayor exigencia, siempre. El discurso es de lo interno hacia lo externo, es ese, porque lo decía Aristigueta en la rueda de prensa posterior justamente al partido contra Rayo Zuliano, bueno, no ser finalista va a ser un fracaso, el mismo lo ponía. Para Caracas siempre va a ser un fracaso, pero voy a lo mismo, pero creo que simplemente... Y en las dos ruedas de prensa, Aristigueta ha dicho, nos hemos hecho un buen partido, le dio mucho mérito a Táchira en la... Y ahí iba yo. Pero creo, más allá de que ese sea el mensaje interno, que creo que es el mensaje que siempre tiene que tener un equipo como Caracas, sin duda, pero creo que ya de por sí es un triunfo para Caracas este 2024, haber terminado la fase regular del torneo clausura como se terminó, con la garra que se terminó, consiguiendo los puntos que había que conseguir, haciendo los goles que había que hacer. Será un espejismo, Juan... Puede ser esperanzador. Será un espejismo la llegada de... digo espejismo el momento que Caracas levantó, que comenzó a jugar, fue una ráfaga... No creo que sea un espejismo, y por eso te decía. No, yo creo que sí vienen mejorando, sin duda. Yo pongo también sobre la mesa el mérito del rival, la buena lectura, tanto de Rayo Zuliano, Javier Villafraez y su cuerpo técnico, como de Eduardo Zaragoza en su momento para este partido, de Táchira. ¿Por qué? Porque en ambos se dio algo muy similar. Juan Pablo Añor quedó completamente aislado, no tenía un socio, y sobre todo no pudo marcar diferencia en el tercer cuarto de cancha. Claro, eso es virtud del rival. Juan Pablo Añor lo veíamos constantemente ir hacia el círculo central a buscar pelotas, y desde allí trataba de orquestar el juego de Caracas. Nunca recibía... Los rivales tuvieron mucha virtud en desconectar a Juan Pablo. En el caso de Táchira, incluso, por momentos, sin tener la pelota. ¿Por qué? Es un equipo, lo decíamos, que junta Sosa, junta Zaglomo, junta Cova, pero veíamos pasajes del partido en que Caracas sostenía más el balón, justamente en ese arranque del segundo tiempo, hacia el cierre de la primera mitad. El juego de Aristigueta. El juego que busca Caracas, pero esta vez era una tenencia estéril, una tenencia que no se traducía en ocasiones de gol, porque contra Rayo Zuliano, ya tú lo decías, Fariñez fue figura, Caracas no generó. ¿Cuántas tuvo a Perlín a contra Táchira? Contra Táchira, ninguna. Ninguna. Y contra Rayo Zuliano, una. Ahí está el mérito del rival. Sí, sí, no. ¿Y cuántos no quisieran tener a Perlín? Yo creo que perdió el mejor nueve que hay en el torneo, junto con Juan Camilo y con Tomás Rodríguez, me parecen los tres mejores delanteros. Lo que comentaba Juan, de que el rival ha sabido entender muy bien el juego del Caracas, Tolizano, después del primer encuentro de esta liguilla, decía algo sobre eso, hablaba, esto es un torneo que somos tan pocos rivales que nos estudiamos demasiado bien. Se hace muy fácil ya entender a qué va a jugar tu rival, por eso es muy difícil, por muy buen momento que estoy viendo uno y por uno que no esté pasando, tal vez por su mejor momento, puede pasar cualquier cosa en la cancha justamente por el análisis. ¿Quién gana en el análisis previo al encuentro de cómo va a atacar a su rival? ¿Quién interpretó mejor qué iba a ofrecer el otro equipo? A ver, vamos a hablar de Rayo, muchachos, porque en las transmisiones lo habíamos dicho, ojito con Rayo, ojito con Rayo. Y lo de Rayo no termina de ser, a ver, no terminamos de ver la capacidad de lo que está haciendo este equipo, de lo determinante que viene siendo Andrés Montero, del buen juego de sus volantes ofensivos. Es un equipo completísimo en todos sus rangos, Juan. Qué bueno que lo mencionas, ¿por qué? Es lo que quiero yo decir, porque no es un equipo débil, no es un equipo sorpresa, es un equipo que viene haciendo este fútbol desde hace rato. Quizás no tiene la profundidad ni los nombres de otras plantillas, pero es un equipo muy completo, muy interesante, que ha encontrado un arquero joven, pero seguro, con buenas actuaciones como Camacaro, una línea defensiva ahora con el colombiano Perea, que ha dado muchas garantías, tiene un volante 5 destructor como Andrew Saraujo, dos volantes adelantados, interiores, que se han conseguido asociar a Andrés Montero, que atraviesa un gran momento, y a Gene George. A Gene Maradona, con Rayo. Fíjate que de hecho, lo decía Andrés Montero en la entrevista postpartido, que no debían dejar pasar por debajo de la mesa el gran partido, o el gran momento que estaba viviendo a Gene George, porque es su socio en la mitad de la cancha. Pero aparte de ser un equipo que explota bien ese pasillo interno, tiene dos balas por los costados, Eider Berramírez por una, Gerardo Padrón por la otra, y un delantero, que sin ser un 9, porque José Ochoa no es un 9 de área, no es un tipo que va a ir a pelear con los dos centrales, destaca por su movilidad, es incómodo para marcar, es un tipo que te traza bien las diagonales, que se está moviendo en todo momento por el frente de ataque, y gracias a eso logra ocasiones y le genera espacio a sus compañeros. Yo estoy agradado, Coqui, de que exista en la fase final un equipo, hay que decirlo, Modesto, es un equipo que viene hace apenas un par de años, estaba en segunda división, que un equipo como estos esté jugando como juega y esté dando el espectáculo que está dando en esta fase final. Yo creo que algo interesante que ha tenido este Rayo en este 2024 es cómo se han logrado complementar esa corta cantidad de jugadores experimentados, con los que cuenta su plantilla, que no son muchos, con todos estos chamos. A veces vemos que cuando ocurre esto hay un quiebre entre parte del equipo y el otro, pero acá han logrado compenetrarse y de esta manera es que han salido estos buenos resultados. ¿Tú ves a Rayo llegando a una final acá en este grupo? ¿Estando Táchira en ese grupo? Te voy a decir, Táchira lo veo bastante fuerte en este momento. Hombre, responde después del partido de mañana. No, 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 no. Con el resultado. A ver, no es un grupo fácil, queda mucha liguilla, como decíamos hace un rato, es cierto que Caracas y Zamora no han logrado sumar todavía sus primeros puntos, pero también son dos equipos que cerraron muy bien la fase regular y que si empiezan a levantar podría también haber un traspé allí y cambiar todo lo que estamos viendo en este momento en la tabla. Entonces, decir ahora mismo, mira, creo que vería a Rayo, todavía no te podría decir. Si hay un ganador en el Caracas-Zamora, ahí hay posibilidades e ilusión. Es que ahora viene el doble duelo directo entre los dos que están arriba y los dos que quedaron abajo. Eso es lo que puede cambiar el panorama. Pero, insisto, lo visto en estas dos jornadas te lleva a pensar que Táchira y Rayo Zuliano en presente, en lo colectivo, en la dinámica del colectivo, están hasta dos escalones por encima de sus rivales. Porque ya hablábamos de lo de Táchira, Rayo Zuliano le gana por la mínima a Caracas, sí, pero haciendo figura a Wilker Fariño, fue superior a Rayo. Y en este último partido contra Zamora, fue absoluto dominador en los 90 minutos, Rayo Zuliano, el 3-0. Creo que incluso no le hace honor a la superioridad que tuvo Rayo en ese partido. Es así. Me parece que hubo incluso muchas más posibilidades de gol. Vamos a hablar también de Zamora, ahora mismo en Modo Fútbol. En Venezuela tenemos muchos tipos de fanáticos. Están los que se saben todos los cantos de su equipo. Los que no pueden salir de casa sin cumplir su ritual. Y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos tienen algo en común. Ellos sí saben cómo llegar al partido. EK Empire Kiwe. La moto del verdadero fanático del deporte venezolano. Cuando hablábamos de Zamora, al comienzo del programa, hablábamos acerca de que es un equipo que tuvo una doble alegría de escapar del descenso y meterse en la fase final. Que ya era algo, realmente un logro enorme, un objetivo alcanzado, un doble objetivo alcanzado pleno. Quiero destacar siempre algo importante, muchachos. Es el orden que pudo encontrar la directiva que hoy tiene a Zamora en su... a esta institución en sus manos. Y mucho mérito tiene la familia que ahora mismo está al frente del equipo, la familia Nehmer, porque este equipo se salvó de un desastre. Y es una institución importante en la historia, incluso reciente de nuestro fútbol. Y hoy día logró competir. Por eso, ok, estamos viendo que no está bien las expulsiones, el partido contra Táchira. Lo vimos bastante, a ver, diezmado en lo competitivo en el partido contra Rayo. Rayo le pasó por encima. Entre ausencias por sanción y por lesión. Pero, muchachos, creo que... Están disfrutándose este camino, Zamora, después de todo lo que pasaron, muchachos. Cuando tuvimos el sorteo acá, que estaban los capitanes, pude conversar y siempre fue un placer conversar con Lucho Vargas. Además, hombre de la institución, ¿no? Sin duda. Y hablábamos de algo muy... Es titular en Maracaibo, ¿no? Muy interesante con Lucho. Y es el gran trabajo del psicólogo del equipo. Tú hablas del orden conseguido. Pero yo creo que también esto fue clave. El nuevo llegar al desespero tal y poder conseguir esta fase final y evitar, obviamente, el descenso. Y a veces nos olvidamos de esa parte. Lo complicado que es para un jugador estar en una situación como la que estuvo... Terrible. Una lesión. Zamora. Y estar peleando por evitar el descenso de ser lo peor que puede vivir un futbolista. Lo que pase de ahora en adelante para Zamora, vamos a lo mismo. Una institución importante, una institución que siempre va a buscar estar en la final. Pero lo que pase de ahora en adelante, creo que todo es ganancia para Zamora justamente porque finalmente se pudieron relajar un poco también los jugadores porque vaya tensión con la que estuvieron todo el año. Sin duda. Sí creo que el nivel de autoexigencia puede ser distinto al de Caracas. Claro. Decíamos en el caso de Caracas que sí, atravesó una situación difícil, logró clasificar. Pero tiene la responsabilidad de llegar a la final. Y el discurso interno. Zamora estaba último en la fecha 12. Estoy segura que el discurso interno de Zamora no es igual. Puede ser distinto. Sí. Coincido con eso en que esa autoexigencia puede ser otra. Obviamente quieren estar en la final, como cualquier equipo que ya está en esta instancia. Pero creo que ya lo conseguido y haberse mantenido estable dentro de toda esta situación vale oro para Zamora este año. Pero no hay que sacarlo de carrera. Todavía le quedan por delante cuatro partidos. Van y le ganan a Caracas. Se enchufan, ahí empata Rayo y Táchira y comienzan a tener posibilidad de alcanzar. Es cierto que Rayo y Táchira ahorita están un escalón por encima, pero queda mucha liguilla. O sea, no es que Zamora y Caracas están fuera de competición. Todavía queda bastante. Y justamente esta jornada y la que viene van a ser claves para saber mejor si alguno de estos equipos puede seguir en la contienda. Porque, ¿qué pasa? En esta doble fecha, Táchira le gana a los dos a Rayo o Rayo le gana a los dos a Táchira y ya empieza a... Lo que pasa es que aquí no hay opción de un segundo tampoco, ¿no? Exacto. Aquí es uno nada más y chao. Claro, aquí para estos dos equipos, para Zamora y Caracas que se van a enfrentar ahora en doble duelo es ganar ambos partidos para sumar seis puntos y ligar empates o que dividan honores. Que gane uno Táchira, uno Rayo o que empaten ambos partidos para poder seguir aspirando a esa final. Por eso decimos que ya es un escenario complicado porque no solamente es lo que hagas tú, sino comenzar a ligar y ligar el otro resultado. Empiezan a salir las calculadoras. Mira, en el cuadrangular B, yo creo que coincidíamos aquel día del sorteo que era el grupo más complicado por la igualdad... Más parejo. Más parejo, exactamente. Yo creo que es más complicado el A porque ya el simple hecho, sin importar la actualidad de un Táchira o un Caracas, siempre el hecho de enfrentarte a Caracas y a Táchira siempre... Pero en este grupo sí es más igualado y creo que lo que sí hay que destacar, más allá de si es sorpresivo o no, es que la Guaira se ha visto imponente en ese grupo. Si bien el partido contra Estudiantes fue un partido de vuelta, un partido a veces también por algún paso accidentado, ganar en Mérida, o sea, lo que implica, ya nada más el hecho de sacar ese cero, de empatar allá, era tremendo negocio para la Guaira. O sea, ganó el partido sobre la hora. O sea, tiene seis puntos. Y algo muy interesante y muy necesario, muchachos, es que tener seis puntos aquí implica que ganaste afuera. O sea, que es el mérito que tiene Rayo y Táchira. Ganaste afuera. Y cuando analizábamos modo fútbol, cuando venía en la fase final, decíamos, aquel equipo que controle su localía y rasguña algo afuera es el que va a llegar a la final. Y tanto Rayo, Táchira como la Guaira están haciendo eso y de paso ya sacaron tres afuera. Y del primer partido, de lo que fue esa victoria frente a Monagas, que estábamos repasando en pantalla, destaco mucho, el reencuentro con el gol, tanto de Eder Farías, de José Limesa y de Sebastián Castillo, porque los tres lo necesitaban. Farías llevaba rato sin marcar, José Limesa pasó por un proceso de lesión y está retomando el ritmo. Y Sebastián Castillo, sobre todo que es un jugador que marca diferencias desde lo individual, no estaba teniendo el mejor semestre. Los tres marcan, eso va a ser un envión de confianza tremendo para jugadores que son fundamentales y importantísimos en la Guaira. Que además que cuando empiezan a marcar hay que tenerles miedo. Claro, porque si algo tiene la Guaira es que te ofrece garantías en defensa. Es un equipo que es muy sólido en defensa. Y ahora que volvió Malagón, ahí el eje de la defensa, volvió a utilizar una línea de tres, se hace más sólido. El equipo es muy sólido en defensa. Le estaba faltando esa pegada. Y con este, este puede ser un envión anímico, un envión de confianza para los hombres responsables de eso. El partido contra Estudiantes, como bien dices, creo que el gol de la Guaira o el penal a favor de la Guaira llega cuando mejor jugaba Estudiantes. Estudiantes en el segundo tiempo estaba siendo marcadamente superior. Creo que después de un primer tiempo en que la Guaira arrancó bien, que terminó con fuerzas equilibradas, en el segundo tiempo Estudiantes fue llegando, llegando quizás sin tanta claridad en la finalización de la jugada, pero estaba inclinando la cancha a su favor. Por cierto, penal. En ese partido, penal. Sí. Mira, ahí... Ahí quería preguntarte. Ahí bastante, ahí bastante, hubo bastante ruido en torno a este partido, más allá de que en la evaluación general de los 90 minutos dé para opiniones encontradas. Vamos a irnos a las dos jugadas puntuales que más ruido trajeron. El fuera de juego de la Tuco Ordoñez era fuera de juego. Hay quienes dicen, hay quienes dicen que, bueno, es que hubo un desvío del jugador de la Guaira cuando intenta despejar. Hubo un roce. Eso no anula el fuera de juego porque no hay una intención de pase. Si hubiese una intención de pase, sí, de parte del jugador del equipo rival, pero no hay una intención de pase. El fuera de juego estuvo bien sentenciado, era fuera de juego. Ahora, el penal, señores, lo hemos dicho varias veces aquí, estamos en tiempos del VAR. no puedes ir a disputar una pelota dentro del área con el codo aquí. Fíjate, lo hemos dicho muchas veces, si bien es cierto que hablamos mucho del arbitraje acá en Modo Futbé, y como siempre le decimos, no es por criticar a nadie, acá todos estamos en pro de el crecimiento y la mejora de nuestro fútbol. También tiene que empezar a cambiarse ese chip el jugador venezolano en cuanto al tema VAR. ¿Por qué? Sobre todo los que están en esta liguilla que muchos van a disputar torneo internacional la próxima temporada, porque cuando tú estás en un torneo internacional, cualquiera de este tipo de acciones puede terminar perjudicando muchísimo a tu equipo. Y ha pasado. Y ha pasado. Y ha pasado. Así como nosotros le pedimos a los árbitros que se revisen, que revisen su trabajo, también a los jugadores hay que decirles, muchachos, vamos a jugar. Lo decía el propio Ferrer y Stiguetas, lo dijo una rueda de prensa, que no le gustó cuando sus jugadores empezaron a hacer tiempo, a hacer falta. Sobre eso la jornada mejoró mucho, ¿no? Con el tema del tiempo. Me parece algo muy positivo. Precisamente por esto, porque ahora existe el VAR. Y una infantilada puede terminarte perjudicando a nivel internacional. Mira, me dijeron rapidito, Juan, me había dicho Luis Sánchez que el presidente de la Comisión de Árbitros que estuvo por encima de los 70 minutos de juego efectivo el partido Táchira-Caraca. Importante. A ver, de los 90 minutos un 70% de juego efectivo. Sí, vamos a precisar para las redes sociales de la Liga Fugbe. Ese dato que seguramente es bastante interesante, pero eso habla de que se le está dando continuidad al juego. Juan, pero también nosotros nos quejamos en la jornada 1, lo dijimos. Claro. En las transmisiones, decían Luis, pero dejen jugar, por favor. Y acá, como que hubo, yo no voy a decir que dependió del reclamo que hicimos, pero sí hubo un llamado a atención para que dejaran jugar malos árbitros. No, no, y de verdad. Y el jugador se dedicó a jugar más. Y tuvimos espectáculos. Claro, pero yo te digo, es una mezcla. O sea, todos tenemos que ir hacia el mismo rumbo. Es mejorar nuestro fútbol. Exacto. Por eso digo, y por eso repito, cuando nosotros hacemos una crítica acá, no la hacemos porque tenga algo contra alguien. Porque somos haters. O porque somos haters, la palabra que se usa en redes, es porque en verdad queremos que haya crecimiento. Por supuesto. Así como nos critican a nosotros también, hay críticas positivas que uno las toma en cuenta y otras que uno simplemente las ignora, pero es para que sigamos creciendo todos juntos en nuestro fútbol. Yo creo que el carabobo de quien vamos a hablar a continuación tiene en sus manos el camino para que no haya una gran final. Y lo digo en sus manos que ganarle a la Guaira en ese partido va a ser el domingo en la noche. Será un partidazo lo que vamos a vivir en el Estadio Olímpico porque estamos viendo una buena versión de Carabobo, me parece. Fue un partido bastante disputado en Ciudad Bolívar, pero en condición de local lo vimos nuevamente sólido a Carabobo. Con el torneo de apertura. Exactamente. Ahí quería yo llegar. Estamos viendo a un Carabobo que se despega en el momento que tiene que despegar que es en la fase final. Entró con lo justo en la fase final. En la última fecha termina de sellar su clasificación tal cual como ocurrió en la apertura que lo hizo con aquella victoria ante Caracas. En este caso con un empate aunque otros resultados también le favorecían y en el arranque de la fase final victoria como local punto valioso como visitante en la llamada media inglesa que vale y vale bastante en un mini torneo en una instancia tan corta como esta de seis jornadas. De verdad lo de Carabobo muy bueno muy positivo la victoria como local creo que sin atenuantes por más que haya sido algo exigido Lucas Brera que siempre responde pero lo ganó bien Carabobo y en este último partido contra Monagas pudo reponerse al gol de Dan Gilbernavas reponerse relativamente rápido que en inferioridad numérica y logró y supo aguantar la recta final la recta final del partido sin sufrirlo tanto porque es cierto Monagas se volcó al ataque pobló el área rival con mucha gente o el campo rival con mucha gente pero a diferencia del partido anterior no estaba siendo protagonista obrera aún teniendo superioridad numérica a Monagas y teniendo la obligación de buscar la victoria porque era el local y lo necesitaba luego de arrancar con una derrota esta fase final no pudo Monagas hacer protagonista obrera eso te habla de lo bien que se defendió Carabobo de cómo se cansaron de despejar balones por arriba tanto Leo Aponte como el mismo Carlos Lujano que andan en muy buen nivel dos grandes centrales ya por allí todo comienza a andar bien con ese triángulo un arquero que te salva y dos centrales que revientan todo ya por allí las cosas comienzan a andar bien para un equipo llegan en gran nivel esa pareja llega en gran nivel para esta fase final y de verdad creo que el balance tiene que ser positivo para Carabobo en el arranque cuadrangular B a pesar de que Deportivo de Aguaira está líder yo estoy de acuerdo con ustedes dos creo que Carabobo puede dar la sorpresa en cualquier momento porque es lo que ha venido haciendo todo el año que partidazo el del domingo luego vamos a ver también el cronograma de la fecha número 3 de esta fase final falta por analizar Monagas y estudiantes esto lo vamos a hacer aquí en breve modo semana tras semana hemos logrado el objetivo hemos sumado puntos y hoy volveremos a ganar vamos con el once ideal del lateral izquierdo voy a poner a Carabobo en el medio campo voy como Nagas no, 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 no según los números el mediocampista del Deportivo La Guaira va a sumar más a tu once ideal ok, vamos a la delantera con Caracas y con Táchira hey, hey, hey aquí somos el mismo equipo ya elegiste a tu capitán recuerda que vale doble este es mi once ideal estamos en la recta final de Modo Food B Monagas Monagas que pues había tenido un paso en algún momento del torneo clausura en la fase regular tuvo un paso arrollador tuvo unos números impresionantes de victorias todo coincide con la recuperación de D'Angelo Bernabas la vuelta al gol de Tomás Rodríguez Jacobo Kufati también su regreso ya recuperado completamente pero que le ha pasado a Monagas en esta fase final muchachos es difícil raro ¿no? el partido contra La Guaira para mí con el respeto de Carlos Javier Fuhrman me parece que fue un invento reacondicionar un equipo que venía bien con uno más en la defensa no funcionó no salió el hilo eso era lo que iba a decir y lo hablábamos en la transmisión Carlos no sé si recuerdas todos tuvimos la misma sensación de que los cambios llegaron bastante tarde también y creo que volvió a pasar en Ciudad Bolívar porque tenían que arriesgar Monagas Monagas tenía que ganar el partido sí o sí Carabobo lo empata queda con uno menos y era el momento de arriesgar y si no me si no me falla la memoria hubo una variante en el tiempo agregado incluso ya del partido creo que había que arriesgar más y y por allí podríamos puntualizar entendiendo que tenías un futbolista no más sino el rival tenía un futbolista menos por eso te lo digo que hay que sacar en la mayor punta posible a la localía y a ver qué irlo a buscar por eso lo digo es difícil puntualizar en un aspecto el que Monagas no haya arrancado bien esta fase final es difícil puntualizarlo o resumirlo a una o un par de razones pero sí coincido con ustedes muchachos creo que llamó mucho la ausencia de Dan Gilbernavas de Jacobo Kufati en el once de ese partido contra la Guaira porque eran dos futbolistas que si bien y entiendo que quizás se les quiere cuidar porque atravesaron un proceso de recuperación pero eso es muy importante claro a ver te está jugando todo gana los dos primeros encuentros y empieza a pensar en te está jugando todo no puedes arrancar en el primer partido reservando claro entiendo entiendo tu punto pero si te pones a ver fue algo similar a lo que hizo Táchira Embarinas Táchira Embarinas no arrancó con Mauricio Cova por ejemplo se lo guardó Táchira también también reservó Rosales también reservó jugadores por lo apretado del calendario con esto no quiero ser el defensor de Carlos Javier Furman porque también creo que el Ángel Bernabas siempre tiene que tener el 11 pero marcha perfecto con el mismo 11 inicial en los dos partidos también tiene un plantel corto Monagas no tiene un plantel tan corto Monagas si tiene la posibilidad de rotar como lo tiene Táchira también piezas y seguir teniendo un equipo tan competitivo como el que sería el 11 el 11 el 11 el 11 tipo correcto este pero lo cierto es que es un arranque que compromete las opciones de Monagas y ahora su obligación para poder aspirar a una final es irse de 6-6 contra estudiantes exactamente bueno y justamente vamos a hablar de estudiantes chicos porque si hacíamos un análisis de lo que ha sido Zamora hasta ahora decíamos lo parecido lo espejo que pasaba con estudiantes de Mérida y son dos derrotas en el comienzo una muy dolorosa sobre todo esa sobre la hora cuando mejor jugaba estudiantes ante el Deportivo La Guaira pero si se vio superado por Carabó siento que le está costando a estudiantes tú también lo decías la nómina de Rayo pues permite que tengas un plantel bastante corto los estudiantes yo les digo muchachos con el respeto de los futbolistas que están en el banquillo cuando voltea a Daniel Farías arrancando con su once al banquillo a ver que le puede resolver el partido que le puede cambiar tiene poco yo creo que la gerencia de estudiantes hizo lo que tenía que hacer para este torneo clausura dentro de las limitaciones eran ocho jugadores que podía incorporar y los incorporó y la mayoría son titulares y todos han sido protagonistas el único creo que es Yemi Medina que es el que no de las incorporaciones que no está siendo titular la gran mayoría ha sido protagonista y son grandes culpables de buena manera de que hoy estudiantes en la liguilla pero ya exigirles más de eso tal vez es demasiado porque no es Daniel Farías en nuestro fútbol probablemente es de lo mejor que ha pasado por nuestro fútbol ya hoy en día pero también sabemos que Daniel es muy metódico en cómo armar su equipo y este lo tuvo que armar a medias le ha resultado pero sí creo que lo que estamos viendo de estudiantes tenemos que pensar es en el estudiante de 2025 pero sabes Coquia diferencia del cuadrangular donde veíamos un panorama similar con Caracas y Zamora en este caso cuando hablamos de Monagas y estudiantes que han sido los equipos que han arrancado quizás con el paso en falso Monagas tiene la profundidad a Monagas se le puede exigir y tiene un equipo con muchos jóvenes pero un equipazo estudiante es muy corto es muy corto pero su once titular tiene la experiencia para jugar estas instancias pero ahí yo sí te digo ya lo demostró lo competitivo que es estudiante con el que hace si bien son de experiencia hay jugadores ya con una edad que a lo mejor jugar tan seguido 90 minutos 90 minutos llega un momento también que te puede pasar factura no es lo mismo rayos donde tienes un montón de chamos entiendo el punto claro estoy de acuerdo contigo porque como siempre le digo Marlon por ejemplo corre más que Bernie que va a cumplir cuatro años pero también es un jugador que pasa los 30 años interpreto que en una fase decisiva como esta tu Cordoñez no es un chamito Marlon Fernández no es un chamito Ángelo Peña más allá no es un chamo ya son 35 años claro es así y son tipos que se preparan día a día son tipos muy trabajadores y eso nadie se los puede quitar pero hay realidades también no es lo mismo que tú le puedes exigir de resistencia no es el mismo desde hace rato yo siento que el Lunaro el problema estudiantes ha estado más bien del otro lado arriba o sea son dos partidos en los que no ha podido marcar y contra Carabobo generó un equipo que generó ocasiones ya lo decíamos hizo protagonista Brueira aquí contra la Guaira también en el segundo tiempo estaba haciendo más estudiantes y justamente estaba fallando en la finalización de las jugadas entonces creo que su adeber está en el último cuarto allí en el frente de ataque no ha sido un equipo contundente estudiantes y eso es lo que le ha pasado factura por eso es que se ha ido con las manos vacías de las dos primeras jornadas en la situación del ataque teniendo nada menos que al Derete a la Tucordoñez a los propios Marlon Angelo Peña que siempre son futbolistas que resuelven vamos a ver qué va a ocurrir este fin de semana porque hay partidazos en la fecha número 13 de los cuadrangulares esto es Modo Fútbol arranca la fase final los mejores equipos del torneo clausura se enfrentan en emocionantes partidos de nuestra liga futbol capitán de Táchira dame el tecla Faría papi con el González ¿qué pasó? voy para allá yo no me pierdo en esta fiesta papi estamos listos es joven pero ya le votó en primera es José Rondón Omar Labrador Rafa voy lujo al monte epa falto yo entraste por la ventana pero ha llegado el momento que comience la fiesta de la fase final este es nuestro FUSPE hay nombres propios en esta fase final como por ejemplo el resurgir de Eder Farías con el gol Mauri Secoa también ¿qué más podemos nosotros destacar? pero creo que lo que está haciendo Andrés Montero en Rayo Zuliano y quiero destacar el hecho de nombres propios si bien es un colectivo muy bueno el de Rayo Zuliano pues están guiados por un gran Andrés Montero se ha convertido para mí la figura en estas dos primeras jornadas y además lo de Pipo Vivas como terminó siendo el hombre que selló la gran actuación de Táchira con un gol de antología para un central y que pocas veces hace un central no solamente en nuestro fútbol en el fútbol mundial ese de irse arriba y aprovechar un rebote y terminar marcando el mismo pues la generación que él mismo había gestado claro porque inicia él con una salida que incluyó hasta regate y luego el remate es un remate ante una pelota que venía picando una pelota complicada pero hace mención Carlos a estos dos nombres porque fueron justamente los jugadores más valiosos de la jornada 1 y 2 de la fase final y por supuesto se ganaron con ellos su EK Express cortesía de nuestros amigos de Empire Key Way en la jornada 1 Andrés Montero que anda enrachado anda en un momento dulce con el gol ya tiene doble dígito incluso goleador ocho goles con Rayo Zuliano en lo que va de este semestre 10 si se le suman los dos que marcó con Portuguesa en la apertura y en la jornada 2 Pipo Vivas por lo que ya decías marca un golazo en una jugada que además comienza gestando él pero no solo eso sino también porque fue muy sólida su actuación en defensa redondeando grandes números hablaba de que Bernier no pudo nunca ser contactado o encontrado por sus compañeros en eso también tiene mucho mérito Pipo Vivas junto a Mauro Maidana allí en esa pareja de centrales de Táchira anulando a uno de los mejores delanteros del torneo creo que más que merecidas estas EK Express tanto para Andrés Montero como para Carlos el Pipo Vivas felicitaciones para ellos fueron los jugadores más valiosos de la jornada 1 y 2 de la fase final la K-Express y la Thunder la Thunder te iba a decir la Thunder que anunciaron esta semana espectacular yo me quedo con mi chiquitita mi New Matrix lo que pasa es que es sincrónica entonces ahí no, no, no la mía la New Matrix me lleva para cualquier lado está bonita esta vez la foto fue solo al lado exactamente vamos con la Liga Fútbol 2 porque si la fase final está apasionante los cuatro partidos de estas especies de semifinales cuartos de final cuartos de final de la Liga Fútbol 2 la segunda división están apasionantes vamos a ver los resultados de los partidos de ida porque tenemos partidos de vuelta este fin de semana correcto vamos a repasar entonces los resultados de los partidos de ida empate sin goles entre héroes y trujillanos esto fue un partido desarrollado en el Luggero Correia ya en Coro no pudieron hacerse daño ni héroes ni trujillanos por la mínima venció como visitante en Maracay y Aracuyano con gol del inagotable José el Topito Torres que viene siendo allí figura en la zona media de los Colosos de Sorte sin goles también terminó el partido entre Dynamo Puerto y Miranda y seguimos repasando nos falta un resultado la victoria de dos goles por cero este sí fue sorpresivo de Anzuategui el que se metió por la ventana de la segunda exactamente con goles de Giovanni Dolgueta del central al minuto 33 y un gol en propia puerta de Clay García al cierre del primer tiempo entonces victoria de dos goles por cero de Anzuategui frente a Marítimo los partidos de vuelta se van a estar desarrollando este fin de semana entre sábado y domingo conoceremos entonces los cuatro clasificados a la semifinal de nuestra liga Fugbe 2 y ya en el próximo modo Fugbe seguramente estaremos analizando justamente esos cruces que ya estaría ya está definido el ganador de esta llave se enfrenta contra el ganador de esta llave pero lo que se va a estar sorteando el próximo lunes es la localidad de cierre que equipo cierra como local lo más justo me parece bien vamos a revisar que va a ocurrir este fin de semana porque hay partidazos en la fecha número 3 de los cuadrangulares mi querida Coquito y bueno las luces están sobre los dos equipos que están punteando el cuadrangular a en Maracaibo el sábado Rayo Táchira así es y también el mismo día sábado pero ya a las 7.30 de la noche en el Agustín Tobar se enfrentan Zamora y Caracas mientras que el domingo vamos a tener actividad en el cuadrangular B a las 5 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Mérida se enfrentan Estudiantes y Monagas mientras que a las 7.30 de la noche en el Olímpico del UCB La Guaira y Carabó cierran esta jornada 3 recordando que entre semana la semana siguiente que para la redundancia no hay actividad se juega este fin de semana y la jornada 4 entonces nuevamente sábado y domingo de arriba exactamente esta semana este miércoles no habrá ni martes ni miércoles habrá semana completa para trabajar la segunda vuelta de cada cuadrangular bueno así que nos vemos en los estadios este fin de semana Maracaibo Mérida Caracas y Varinas son las sedes donde usted por favor acompañe a su equipo porque ustedes tienen que cumplir ese rol la única responsabilidad que tiene el aficionado con su equipo es ir al estadio y apoyarlo Juan Cifontes un gusto siempre por supuesto el gusto es mío muchachos Koki hasta el próximo modo fútbol porque el modo seguramente este fin de semana va a estar aquí con tu chamba no bueno este fin me toca viajar hay que viajar hay que trabajar empezó la faena de noviembre que está bastante fuerte porque también vuelve el avinotinto así que hay bastante que hacer hay bastante que hacer con la dirección a ver si pero ustedes por favor lo que decía Carlos todos apoyar a sus equipos en el estadio nos vemos en los estadios con la dirección de Richard Méndez y la producción de Jan Evitar esto es modo fútbol atención porque el próximo modo va a estar muy bueno chau venezuela es fútbol modo fútbol fue presentado por banco de venezuela chau 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 Gracias.